hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio tengan muy buenos días y espero que terminen de ver este vídeo y les agradecería también a que dieran una compartida y que se suscriban si no lo han hecho bienvenidas a este espacio a veces creemos que vernos bien es cuestión de buen gusto o de tener mucho dinero para llenar de cosas en nuestro armario la verdad no es así hermosas hoy les traigo vestidos y blusas grandes para esas señoritas y señoras que querían vestuario grande ideas de cómo vestirse vestidos bonitos vestidos elegantes vestidos en moda y tendencia 2021 blusas hermosas para este año 2021 también holgaditas como las necesitan esta es una idea hermosa de cómo pueden vestirse para estos días de primavera verano no necesariamente tendremos a nuestra disposición ambas cosas y eso no tiene por qué ser un dolor de cabeza la forma de vestirnos cuáles son esos consejos básicos para allí para tener ese estilo y transmitir una imagen adecuada te aseguro de que tienes que estar positiva nunca negativa para poderte vestir y sentirte bien aplicar siempre la seguridad cuando te vistas siempre estar segura de que lo que cargas lo que te pones lo que obtienes debe de ser algo que a ti te gusta invierte en unos buenos zapatos son cosas bastante importante en una buena cartera en un buen cincho en un hacerte un buen peinado una buena pulsera combina bien los colores en fin son varias cositas que nosotros debemos de llevar al hilo para que nuestro vestuario sea estupendo y muy adecuado hermosas vestidos 2021 vestidos bonitos y elegantes sencillos pero a la vez elegantes acuérdense la la elegancia la lo pone uno cuando nosotros nos sentamos nos paramos caminamos nuestra forma de hablar todo eso hace que una persona sea elegante la el vestuario puede ser el mismo pero si sabes todas esas esas cosas te aseguro que serás un diamante bendiciones hermosas y nos vemos en el siguiente vídeo ya que hoy les estaré subiendo varios vídeos este día porque ya están hechos y hoy las sorprenderé con más vídeos hermosas háganmelo saber qué es lo que ustedes necesitan qué es lo que quieren saber para así mezclarle más al canal bienvenidas a tu espacio suscríbanse totalmente gratis compartan también gratis hermosas para que más personas podamos obtener más información y que esta familia sea más grande por mucho tiempo los vestidos y faldas vienen ya de épocas clásicas que no van a dejar de de usarse la verdad hay personas de que sólo usan vestidos y estoy segura de que podemos poner en práctica y facilitar algunos consejos y que los podemos poner en en moda verdad podemos nosotros equilibrarlo y hacerlos y para que nosotros nos sintamos bien vestidos bonitos vestidos sencillos vestidos elegantes para esa mujer hermosa hermosas bendiciones hermosa si eres de las personas que andaban buscando ideas de cómo vestirse para este 2021 vestidos están